En una cámara de seguridad quedó registrada la fuga de la excongresista Aida Merlano, quien hace dos semanas fue condenada por corrupción electoral. Los hechos ocurrieron en el Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá, en la calle 119 con carrera séptima. Merlano descendió desde el segundo piso de la institución por medio de una soga que estaba amarrada a un mueble de un consultorio odontológico. Tras golpearse en el descenso, la excongresista se levantó y se subió en una moto conducida por un hombre vestido de domiciliario. Según dijo la custodia del INPEC que acompañaba a Merlano, el odontólogo que la estaba atendiendo salió y se despidió de ella. La dragoneante le preguntó por la excongresista y el médico aseguró que ella estaba adentro. Al momento de ingresar al consultorio, la funcionaria del INPEC aseguró que Merlano ya había utilizado la soga para bajar y que se estaba subiendo en la motocicleta. El paradero de Merlano, así como las circunstancias y vinculados en su fuga, son materia de investigación. En un comunicado, la Unión de Trabajadores Penitenciarios aseguró que la custodia en este procedimiento se realizó con todos los protocolos de seguridad establecidos, pero que para este desplazamiento solo se contaba con una unidad de guardia femenina y un vehículo oficial con conductor. Para la Unión de Trabajadores, la fuga de Merlano habría sido premeditada y con complicidad de la persona que la recogió para transportarla en la motocicleta y, al parecer, de personal del Centro Médico. Por esa razón, solicitaron una investigación que defina si en este caso hubo responsabilidad por parte de la Administración, que es quien autoriza y da la orden de remisión médica.